Lo que sucedió, creo, que es lo que no sucedió, más bien, con esta creadora de contenido de hace poquito de un podcast, no sé si lo viste, en donde invitan a una pareja que se llevan 14 años de edad. Sí, sí, vi que lo comentaste, pero no vi el episodio. Este, en el que el chavo le lleva 14 años de edad y se conocieron cuando ella tenía 13 o 14 años. Sí, sí, sí. Estamos hablando de alguien de 13, 14 años con alguien de 20. Sí, que luego evade las palabras específicas. Sí, justo. Como que he visto análisis como psicológicos de cómo se comporta a la hora de expresarse y es como, ¡ah, qué raro! Sí, y justo cuando la del podcast, la que los invitó, sale a pedir una disculpa, pues no pide una disculpa como tal y es más un mensaje de, oigan, perdonen porque ustedes lo hayan tomado mal, ¿no? Es algo así, sin darse cuenta del por qué la gente lo ve mal, de por qué nos preocupa que se normalice este tipo de actitudes, porque son muchos chavitos los que las siguen, ¿no? Entonces, si una chavita de 13, 14 años ve que ella sube un video en el que dice que estar con alguien 14 años mayor que tú no es algo tan malo y le llama caso de éxito, es... ¡Caso de éxito! Cuidado, ¿sabes? Es peligroso. Y no es porque te odiemos o no es porque la gente te quiera ver caer y porque, no, y no se trata de eso y yo no creo que por eso la tengan que cancelar, no creo en la cultura de la cancelación. Pero sí creo que es importante que ella que tiene ese tipo de personas que la siguen decir, oigan, esto estuvo mal porque una relación a ese tipo de edades no está bien por esto y por esto. Y creo que ya ahí haces un control de daños de algo en la que la regaste y por lo que no te deben de crucificar tampoco. Sin embargo, sí siento que debe de haber una acción. Un límite también. Sí, y un límite. O sea, también hay cosas en las que... Hay errores y hay cosas que hacen daño. O sea, sí, no es lo mismo que tal vez tú te equivoques diciendo un comentario que puede ser ofensivo para un grupo de personas porque tú no has convivido lo suficiente y has estado en un entorno en el que jamás habías visto eso a llegar y hacer un ataque directo a alguien, ¿no? Claro. También depende de qué tanto te saquen de contexto lo que estás diciendo, como lo que pasó con Samuel García a la hora de mencionar los 50 mil pesos de una familia en Nuevo León. ¿Qué digo? O sea, para él obviamente 50 mil pesos va a ser poco y creo que el problema fue 50 mil pesitos. O sea, creo que el problema fue la palabra pesitos porque él estaba refiriendo a 50 mil pesos dentro del gremio, bueno, dentro de las instituciones de gobierno, ¿no? Entonces, para esas instituciones los salarios obviamente son mucho más altos que un salario convencional. Es que creo que mucho de lo que lo llevó al extremo así de tanto ataque fue que no estaba viendo el panorama completo en el país en el que vive, en el que, pues, la mayoría de personas no llega a ese sueldo y no va a llegar nunca, lamentablemente. Y que él lo haya dicho tranquilo. Y claramente 50 mil pesos no es un sueldo tan grande cuando ves las necesidades de una persona. De hecho, debería ser lo mínimo indispensable de que alguien tuviera que tener. No lo van a tener la mayoría. Sobre todo para los funcionarios públicos. O sea, que en teoría, o sea, si fueran buenos funcionarios públicos. Sí, sí. Creo que está bien que ganen esas cantidades de dinero si están cumpliendo su labor completamente. ¿Sabes qué? Yo, yo, a mí me gusta mucho un meme. Lo voy a explicar con memes. Un meme que dice, los pobres piensan que los ricos ganan 30 mil pesos al mes y los ricos piensan que los pobres ganan 30 mil pesos al mes. Y también es esa brecha en la que mucha gente tan rica no es consciente de que los pobres no, no es, no es como se los imaginan a todos viviendo en la calle. O sea, hay pobres que tienen una casa y comen todos los días y eso no lo saca de la pobreza. Eso no quiere decir que no estén en la pobreza. Y además, es política. O sea, ahí no puedes tener errores. Un error en la política siempre te va a costar bien, bien caro. Bien caro, perdón. Sí. Y sí. O sea, eso que dices tú de que te van a descontextualizar o van a intentar ponerle el contexto peor que puedan ponerle, siempre va a pasar. Sí. Que luego no limpió su imagen con lo que hizo de candidato para presidente. Pero bueno, eso ya sí se pasó. Esos errores. Eso sí, sí fue un error más grosero. Sí, la verdad a mí me gustaba mucho como el mensaje que estaba promoviendo en ese sentido. Bueno, no el mensaje, sino que los ideales que daba a entender en ese tipo de conversaciones. Porque se veía realmente un funcionario público con ética, personal, antes que profesional. Y creo que eso es muy importante para dejar en claro en la gente. Porque tenemos esta fachada de que los funcionarios públicos son inalcanzables. Ahora los funcionarios públicos son las estrellas, ¿no? Entonces ya no sabes nada de ellos y solo sabes lo que ellos quieren que sepas. Ahorita creo que ya cambió mucho el juego de la política. Lo vimos desde el Cambridge Analytica con Donald Trump. Cuando las redes sociales literalmente tomaron el juego de lo que eran las elecciones de Estados Unidos. Hay un muy buen libro que se llama El enemigo conoce el sistema. Te lo recomiendo. Y también ese caso de Donald Trump en el de cómo usó las redes sociales, cómo usó la información de Facebook que le robaba a los usuarios o que adquiría para darse una imagen, la imagen que necesitaba darse para ganar las elecciones. O sea, llegaba un mensaje para ti, pero el mensaje que él quería que llegara y la persona que él te quería mostrar. Si tú eres un amante de los perritos y ya sabemos que te encantan los perritos, a ti te iba a llegar publicidad de Donald Trump. Con perritos. Con perritos. Amándolo, ¿sabes? Y creo que ahorita la política ya no... Bueno, no, nunca ha sido honesta. Entonces no ha cambiado mucho, solo ha cambiado la forma en la que nos lo presenta. Sí, pero creo que los espacios como estos se prestan mucho a que de plano si no puedas mantener una imagen que quieras mostrar al público durante tanto tiempo, ¿no? Sí, creo que al final de cuentas, y como tú dices, ahora son las estrellas, los funcionarios ahora son las estrellas. Antes estaban muy alejados de la población y creo que ese cambio ha sido bueno. La cuestión de que ya tienen que dar una buena imagen a la población. Antes podían hacer lo que quisieran, ahora todavía pueden, pero pues ya lo tienen que maquillar un poco más y eso se las pone un poco más difíciles y creo que está bien. Sí, sí, en estos espacios así como que... Se complica no hablar de más, ¿no? O sostener una postura que a lo mejor y no eres tú. Y eso, ahorita ya está bien difícil. Los políticos siento que están perdiendo mucha identidad porque ya están al ojo de todo el mundo. Pero antes solo podías decir, ah, no, soy del PRI, ah, soy del PAN y ya era una posición completamente. Ahora es diferente, ahora ya alguien del PAN tienes que saber si esa persona tiene más ideas de derecha o tiene más ideas de izquierda y si es pro LGBT o si es, ¿sabes? Ya no tienen una identidad, creo, tan general y creo que ya es una identidad más propia de cada uno que lo ve un poco mal por la cuestión de que ya no sabemos a quién estamos votando. Ya uno si piensa que le está votando a alguien que, no sé, animalista, sí que defiende a los animales pero ve que está perdiendo los votos necesarios y puede cambiar, es bien difícil. Sí, o sea, creo que también la gente hace los sacrificios necesarios para poder llegar a ser lo que quiere ser y a partir de ahí ya va a poder tomar las cartas en el asunto. Por ejemplo, en Sinaloa hubo una firma de votos, no me acuerdo si era algo del aborto, pero algo totalmente arbitrario. O sea, era como que se juntaron la gente católica, imprimieron una hoja y es como que aquí van a firmar todos los que estén en contra del aborto. Y ahí firmaron unos funcionarios públicos del PAN, pero yo tengo un amigo que trabajaba por fuera, o sea, como que en redes de jóvenes políticos, creo que se llama la iniciativa. Y él me decía que los mayores financieros de las agendas progresistas eran los del PAN. Entonces ahí era como que, ok, públicamente están anunciando que están prohibidas, por así decirlo, que están en contra del aborto, pero por debajo están apoyando todas las agendas progresistas. Entonces ya no existe una identidad y ahora, digamos, el PRI de Chihuahua es diferente al PRI de... Ay, te estamos hablando. No, sí, muy diferente. Sí, ¿verdad? Totalmente. Mentiras no dije. Y pues sí, es parte yo creo que de la digitalización, porque ahora pues todo se ve, todo, todo, todo se ve. Ya no hay manera de esconderte y así tienes que esconderte ahora sí, porque si no te van a ver. O sea, ahora la tarea es esconderte. Totalmente. ¿Estás compararlo? ¿Está menos de esa historia spoilers? ¿Estás Mỹ Trabajar?